Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal, yo y chicos estamos ya por fin de nuevo en un vídeo de RoboLegends Y amigos, hoy vengo a hablaros de la update semanal, como todas las semanas desde hace años que grabamos esto, ¿no? Así que vamos a hablar de las cosas que tenemos ya in-game, que tenemos bastantes cosas de las que comentar, así que si os parece bien Nos metemos al yo ya, vamos a hablar de lo más importante en el día de hoy, que es de Kid Buu y Omega Shenron Así que empezamos primero con Kid Buu, ¿vale? Que es el que tendrá un poquito más de texto Ya sabéis que lo mismo es siempre, pasarse el eventito este, lo de pasarse el eventito este también puedes ir farmándotelo poco a poco con sus misiones ¿Vale? Yo tengo ya, pues mira, 19 misiones hechas ya, ¿eh? O sea, no sé si tendré Zenkai 7 ya de una o... Se me quedará cerquita igual el personaje, a ver A ver... No, Zenkai 6, me debe quedar literalmente nada Alguna misión tonta, ¿no? Para poder ya tener los Zenkai 7 de una Es que me he puesto a farmearlo ahora en un... en un rato y... bueno, un momento y... Y diría que lo... lo debe tener ya casi, ¿no? Bueno, vamos a checar a Kid Buu Que por cierto, mira, Kid Buu para tener los Zenkai 7 me falta 40 Z-Powers Ahora me daré alguna misión de hacer, alguna tontería que me quede por hacer Y lo haremos rápido Bueno, Kid Buu, Zenkai 7 14 estrellas Artes al máximo Tendría estas simplemente y espectaculares stats O sea, es una locura las estas que puede llegar a tener Kid Buu O sea, wow, 305.000 de energía En un equipo de energía Este Kid Buu puede ser muy, muy, muy molesto, ¿eh? Personaje que puede llegar a bajar... Defensa al enemigo Un 10% si te sale el iconito será la carta amarilla Y ahora, pues, si parece bien, amigos Mientras vamos mirando a Kid Buu, ¿vale? Vamos a ir viendo las pasivas, ¿vale? Que tenía antes Y lo que ahora ha llegado con su Zenkai Por ver, ¿no? Si el cambio que le han hecho es algo que tú digas... Cuidado, ¿sabes? Se puede liar bastante, ¿no? Así que, bueno, la carta física sigue igual La carta amarilla... Bajaba antes un 3 de costes de destrezas de energía durante 15 segundos O sea, eso sigue igual, ¿vale? La carta azul... Recibes uno de los 3 efectos al azar Al ejecutar Y es... La mayor tontería del mundo, ¿no? La mayor tontería del mundo O sea, si lanzas una carta azul 20% de daño Si lanzas otra carta azul Otro 20% de daño O sea... No sé, molaría que los efectos fuesen diferentes, ¿no? O que pasase una cosa extra o algo, ¿no? Da igual Da igual lo que haga La carta azul es un 20% de daño Durante 10 segundos Que ganamos al lanzar la carta azul, ¿no? El Kamehameha este que tiene el Kit Bu Ok Eh... Hay que tener en cuenta Que antes la carta azul de Kit Bu era un 15% Ahora es un 20% Así que tiene un 5% más de daño La carta azul de Kit Bu ¿Ok? La carta verde ahora de Kit Bu Eh... Robas una carta de destrezas de energía 15% de recuperación de vida 50% de Ki Pero... ¿Qué cojones es esto, tío? Eh... 60% de menor de evanescencia Hasta 4 veces que recuperamos con la carta verde 30% de daño durante 15 segundos Un drop de cartas durante 10 segundos Y cancelar gradaciones de habilidad propias Antes recubramos un 15% de vida Ahora ganamos... A base de esa vida recubramos un 50 de Ki Que eso antes no estaba, el 50 de Ki Ganamos una carta de energía Que antes tampoco lo ganábamos Ahora sí que lo ganamos ¿Vale? Lo de la evanescencia sigue igual El 30% de daño durante 15 segundos Sigue igual El drop de cartas también sigue igual Y las... Y el... Y el cancel a... Upgaze también sigue... Las degradaciones, perdón Sigue estando igual Pero wow O sea... La carta verde de Kit Bu ¡Madre mía! ¡Qué chetada, chaval! Bueno, vamos con la ultimate 50% de daño infligido Durante 3 segundos Mata zombies Y tiene blast armor O sea, esto no lo han cambiado Sigue exactamente igual ¿Vale? Y vamos ya con la main ability Que tiene el personaje Y ya las pasivas en sí ¿No? La main ability ahora tiene... Bueno, tiene la ultimate skill 40% de vida 30 de Ki Cancela gracias de habilidad propias Sella las destrezas físicas del enemigo Y no las puede usar durante 5 segundos Además cancela refuerzos de habilidad del enemigo Antes era un 40 de vida 30 de Ki Sella las destrezas físicas durante 5 segundos Sigue igual, ¿no? O sea... Sí, la main no la han cambiado La han dejado igual A ver, es una buena main, eh O sea, no está mal en la main La verdad Tampoco la habría cambiado yo Si te soy sincero A ver, podrías añadirle siempre más cosas Oye, quizás podrías en vez de darle 30 de Ki 40 de Ki O 50 de Ki Pero es que la main ya está bastante bien La verdad Así que... Tampoco... Tampoco nos enfademos por esa main Porque está bastante bien La zencaya ability será para enemigo poderoso azul ¿Vale? Así que... Ok Enemigo poderoso azul Enemigo poderoso azul Así, alguno demente Yanemba, ¿no? Te puedo decir Yanemba O el Bills nuevo O... O el Zamasu Tampoco hay mucho Enemigo poderoso azul Así que... A ver, ¿no? Bueno, vamos con las pasivitas del personaje Esto es lo más importante Para ver si el personaje es bueno o no Antes tenía un 25% de daño extra contra Saiyans O Regeneración 90% de daño 30% de defensa Inmunidad durante 60 segundos Y... Cada 4 segundos que entres en la partida Ki propio más 30 que ganábamos Y un 20% de defensa que le bajamos al enemigo durante 15 segundos Ahora... El daño extra contra Saiyans y Regeneración sigue igual Ahora tenemos un 100% de daño y un 60% de defensa Antes era un 90 y 30 Así que... 10% más de daño 30% más de defensa Guay Y la inmunidad es para toda la partida Ya no solo durante 60 segundos ¿Vale? Luego... Cada 4 segundos... Ahora nos han puesto... Sigue estando igual La pasiva del 30 de Ki más el 20% de defensa que le bajamos al enemigo Solo que le han añadido ahora un 10% más de daño Cada 4 segundos durante 15 segundos que nos dura esto O sea... El personaje si lo mantenemos 12 segundos, ¿no? Deniremos un 30% de daño En un momento ¿Vale? 30% de daño es lo que puede llegar hasta que ahora es siempre el kit Bu en partida O sea... Eso es mucho daño ¿Eh? Tendiendo en cuenta que el personaje ahora tiene un 100% de daño incancelable O sea... No está nada mal, ¿eh? No va siendo un Zenkai y todo ¡Cuidado! Bueno... Infundir los siguientes defectos tras esquivar... Eh... Bueno... Cuando haces un esquive, ¿no? Una evanescencia Robas una carta de la zar si tienes 3 cartas o menos Y la velocidad de recuperar el medidor de evanescencia es un 50% durante 10 segundos Ahora... Robas una carta de la zar si tienes 3 cartas o menos Sigue estando igual 15% de daño de energía durante 15 segundos Durante 10 segundos La recuperación de evanescencia sigue igual 50% Y también ahora al esquivar el kit Bu se quita la desventaja de color durante 3 segundos Ya... Buena chetadita, ¿eh? Con el... Con el quitarse la desventaja de color No está nada mal Eso Un golpecito Si te estás espabilado Puedes darlo, ¿eh? Con el kit Bu Bueno... Y ahora lo último ya Infundir los sin defectos enemigos Cambio de luchador cuando estás en la lucha Robas una carta de este de la singular una vez Infundir a todos los enemigos Tiempo de espera más 2 segundos Y infundir a todos los enemigos Cantidad de recuperación de salud recibirá Menos 20% durante 15 segundos Eh... Sigue estando igual Esto no lo han cambiado, ¿vale? Sigue estando exactamente igual Así que no han hecho cambios Y ahora vamos a ver las dos pasiones nuevas que le han puesto al personaje, ¿vale? Infundir los sin defectos premios en la lucha Que es robas una carta de alza Si tienes 3 cartas o menos Más 30 de Ki 50% de daño incancelable una vez O sea... Puedo el kit Bu, ¿eh? Madre mía O sea, entrar al kit Bu ya en partida con cartas ya, ¿sabes? Y con Ki Guau Qué necesidad, ¿no? Infundir a todos los siguientes efectos Cada vez que recibes un ataque Estrezas del enemigo constas en la lucha Tiempo de espera menos 1 para aliados hasta 10 veces Así que... Cada vez que nos pegaran un... Nos lanzaron un ataque Nos iremos quitando un contador de sustitución, ¿no? Hasta 10 veces Así que la rotación con kit Bu Será más rápida si nos pegan Menos 5 de Ki al enemigo Y menos un drop de cartas durante 3 segundos al enemigo Hostia Porta combos, ¿eh? El kit Bu ahí con la tontería Infundir a los siguientes efectos propios al comienzo de la lucha 50% de recuperación de Ki Menos 5 de costes de energía Guau Menos 5 de costes de energía Más que le se va quitando costes de energía por cada golpe Porque me faltaba Un drop de cartas 30% de recuperación de vida una vez Y esta llega a cero Así que tiene zombie, Kit Bu Tiene zombie, cuidado Infundir a los siguientes efectos Cada vez que le dan las destrezas De energía Funde refuerzo de estado Que anula la acción especial del enemigo Durante su capa de protector Durante 3 segundos una vez Y el número de veces se reinicia al cambiar de luchador Robas una carta de seguridad singular Una vez, ¿vale? O sea Cuando entra el Kit Bu en partida Si lanzas una carta de energía Por la cara Ganas anti-cover durante 3 segundos Y ganas una carta verde Bueno, pues no está mal El Kit Bu, la verdad es que, amigos Por lo que parece No es un mal Zenkai Lo probaremos esta tarde ¿Ok? Lo único malo que tiene el Kit Bu, amigos Es el tema de su equipamiento ¿Vale? Su equipamiento Quizás sea lo Lo único que tiene malo el Kit Bu ¿Entendéis? Porque el equipamiento de Kit Bu Está un poco capado A ver si lo puedo enseñar Porque si no, no lo puedo enseñar Porque es madre mía Legends ¿Hola? Bueno, o lo voy a leer desde la página ¿Vale? Porque Porque Cuando Legends a veces no le da por cargar No le da por cargar Bueno, básicamente La pasiva de Kit Bu ¿Vale? Es que necesitamos Para ganar un 10% de daño extra Por cada luchador que tengamos en partida O sea, sería un 30% de daño puro ¿No? Si hay personajes que sean Enemigo poderoso regeneración Así que Kit Bu Para poderle dar Para poder darle ese platino Bien, bien, bien roto Necesitamos, ¿no? Que Kit Bu Vaya en regeneración O en Powerful Oporen Así que Realmente en un equipo De De Majin Bu Sagan No No podríamos llevarlo, ¿no? Porque no sería lo ideal No podría llegar a rendir Kit Bu Como queremos Así que Tenemos que llevarlo En Powerful O en regeneración ¿Vale? No nos queda otra Y bueno, ya que estamos con los equipamientos Que no sé ni por qué me salgo Porque ahora volvemos a tardar 40 horas Otra vez para volver a entrar aquí ¿No? Ah, bueno, mira Vamos a hablar acerca del Platino Omega Shenron ¿Cómo se consigue el Platino Omega Shenron? Bueno, si ya tenéis Farmeado Omega Shenron Ya lo tenéis farmeado Lo tendréis en una Os saldrá la misión en especiales Vais, lo recogéis y ya está O sea, es que no tiene más Y si no, pues farmearos Omega Shenron Chavales, es que no tiene más ¿Vale? Tenéis que ir al evento Omega Shenron Y farmearos el Omega Shenron O sea, no tiene más Son eventos Tenéis que ir a eventos Y a raíz de eventos Vais a especial Y en especial Bajáis, bajáis, bajáis Bajáis, bajáis Bajáis Hasta que encontraréis Pues el evento de los ultras Vais al evento Omega Shenron Y os lo farmeáis Una vez no tengáis full estrellas O creo que es así de estrellas Y ahora podéis tener Omega Shenron ¿Vale? Simplemente pasarse el evento Y ya está Ir haciendo poquito a poquito Lo que te van pidiendo Y ya está, ¿no? Y bueno, el Platino Omega Shenron Amigos, pues promete bastante Sinceramente Promete bastante, tíos El Platino que ya te lo dan full ¿Vale? No preguntéis Ay, ¿es que no tienes Godly con todo rojo? Ya, ya, ya Pero es que te lo dan full ¿Vale? El Platino Omega Shenron No se farmea Te lo dan ya de una full Para que lo disfrutes ¿Ok? 30% de vida base 70% de daño Un drop de cartas 35% de daño de energía Y físico Y 35% de ambas defensas ¿Vale? O sea Primera pasiva Normalita Está bien Ese drop de cartas Puede venir bastante bien La verdad Pero bueno Segunda pasiva El personaje tiene cover No tiene cover físico Y energía Pero tiene cover El cover es Rompes dos cartas Al enemigo A lo gohan del futuro ¿Vale? Siempre Infunde velocidad De robo de cartas Menos dos Durante cinco segundos Y se anula por cancelación O anulación De degradación de habilidad Así que tiene Muy buen cover El Omega Shenron Es cover Corta combos también Es cover De romperte dos cartas Y encima No dejarte recuperar más cartas Así que Te rompe cartas Lanzas las dos que tengas en el mazo O la que te queda en el mazo Y te jodes O pulsas main O no puedes seguir con el combo Te gusta I like it ¿Vale? I like it A ver si metéis al Omega Shenron Contra Gohan Ultra Cuando Gohan Ultra Tiene la pasiva De los cinco segundos estos Que no le podéis romper cartas F Mete a Omega Shenron Obviamente cuando ya no pueda Mantener las cartas el Gohan Que se las pueda romper De listo ¿Vale? Y luego la tercera ranura Que esta sería la más importante El futuro tiene efectos propios Al entrar a la lucha Robas una carta de la zar Si tienes seis cartas o menos Ki más 40 Y si lo tienes a siete estrellas O más 60% de daño Enfligido Si hay tres luchadores Etiqueta GT F Porque Omega Shenron Solo puede ir en GT No está mal Porque GT tiene un equipazo A día de hoy Pero Solo puede ir en GT ¿Ok? 50% De recuperación de vida Si esta llega al cero Así que le han puesto Zombie Omega Shenron Y Cancelar refuerzos de estados Del enemigo Cuando este ejecuta Estrellas especiales Definitivas Puede despertar cuando estás En la lucha hasta tres veces Así que tiene Quita buffos a los 17 O a los Gohan Ultimate Es decir Si Omega Shenron está en partida Y Vegito Super Saiyan Fusion Ahora te lanza el Rising Tú estando ya en partida Le quitas el mata zombies Al Vegito Y da igual que te acierte el Rising Tú vas a volver con el zombie Si me acuerdo No hayas perdido el zombie A ver si has perdido el zombie Pues si tú eres F ¿No? ¿Entendéis? O sea Buen platinito a Omega Shenron Le han metido un poquito de cariño Habrá que ver Si el platino Omega Shenron Queda guay Habrá que ver Pero en el momento La verdad es que Promete bastante El platinito Omega Shenron No es malo No es mal platino No es mal platino Lo programamos esta tarde ¿Vale? Ya que está full Y no hay que farmearlo Pues con todo ¿No? Han puesto también un platinito Para Majin Buu Saga Podríamos decir tranquilamente Para el nuevo Kid Buu O para el nuevo Gohan ¿No? O para Vegito incluso 15% de vida 30% más defensas Y 25% de ambos daños Una locura de equipamiento La verdad ¿Eh? Buen platinito Gohan no se deja vencer Muy buen platino ¿Eh? Muy buen platino Ya me he cascado Alguna que otra copia Habéis visto ahí en rojo Así que Intentaré farmeárselo ¿Vale? En PvP Perdón En Summons Nos han puesto otra vez El Bayern de Goku y Bardock Espero que nadie tire ¿Vale? Estamos literalmente Una semana Probablemente de Una semana como mucho Dos ¿No? Probablemente del Ultra O tiráis a los nuevos personajes A Gohan Goku O las fusiones O no tiráis a nada ¿Vale? No tiene más PvP ha reiniciado ¿Vale? Y lo más importante al final Que siempre es mirar Si hay algún personaje Que haya caído A Tier Boost No tenemos nada ¿Vale? Sigue estando El El pibe este El Nappa Y siguen estando Los personajes Del Del Alistar ese ¿No? Del Del Yamcha Y el Goku Este Kaioken ¿No? Sigue Sigue estando en Tier Boost No han quitado nada A Tier Boost ¿Vale? Estos personajes Se mantienen al menos Una season más En Tier Boost Puede que para la próxima Cuando ya venga el Ultra Solamente caiga Alguno que otro ¿No? Más cositas El Chance Time Chance Time Lotería amigos Vuelve el Chance Time ¿Vale? Esta vez intentad No dormiros Por favor Hacer misiones Todo lo que tengáis que hacer ¿Vale? No os durmáis ¿Vale? Llega el Chance Time Tendréis hasta el día Hasta el día 16 ¿No? O sea Tenéis bastantes No, perdón Hasta el día 8 Hasta el día 8 ¿Vale? El día 8 Cae en Lunes De la siguiente semana No De la otra O sea Tenéis Toda esta semana Toda la semana que viene Para poder hacer O sea Tenéis Pues 14 días ¿No? No Tenéis No sé cuántos días No sé ni qué días No sé ni qué días Hoy Pero bueno Esta semana la tenéis Toda La semana que viene La tenéis toda Y luego ya El lunes ¿Vale? O sea Si tenéis 14 15 días ¿Vale? Es que no sé qué días Hoy es 25 Creo Bueno Después de eso ¿Vale? No os durmáis ¿Vale? Para poder Hacer Obtener las cosas Es lo mismo que la otra vez Yo puedo tener 600 zeta powers Porque me salió el premio gordo Pero no creo que esta vez Me va a salir lo mismo Ya me he salido la primera vez Así que no me quejo No me voy a quejar Pero bueno El chance time amigos Básicamente pues Completo misiones diarias Usamente energía 120 energía 3 misiones No sé con cuántos Completo misiones diarias 7 veces Consigo objetos gratuitos en la tienda Completo las misiones Y tal 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 ¿Vale? Así que Misiones tontas ¿Vale? Que os la podéis hacer en un momento Yo obviamente El número que elegiré Será el 23 otra vez El 32 fue el que me dio La victoria la otra vez Pero no significa Que vuelva a salir el 32 Volverán a cambiar los números Obviamente Porque es una lotería al final Así que No tiene No tiene mucho más misterio ¿Vale? Y luego pues ya amigos Ya para ir finalizando Con las cositas Que nos quedan por comentar Tenemos el Bonanza ¿Vale? Que ya está desde hoy activo Si no me equivoco ¿Vale? El Bonanza ¿Vale? Que va a estar desde Eh Mira Va a estar desde el día 26 Hasta el día 3 O sea tendréis Hasta una semana Más de Bonanza ¿Vale? Una semana más de Bonanza Nos lo dejan Básicamente por el día Que hubo el fallo Este de conexión Y tal Que la gente quizás No pueda aprovechar Pero nos dejan Una semana más de Bonanza Así que aprovechad Trata farmear equipamentos Este platino que han sacado hoy Farmearoslo Por ejemplo ¿Vale? Para Belli y todo lo que sea Farmearoslo Que tendréis tiempo También Recordar que En el Ultra Space Time Rise Nos pusieron un despertar Que está muy 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 bien Que es este despertar de aquí ¿Vale? Despertar nos da Un 12% de daño Tiene que especial definitiva Y 22% De daño físico O energía Y luego Más daño puro Si hay algún luchador que sea De Majin Buu Sin contarte Así que Por ejemplo Para Gohan Ultimate Le viene muy bien En este momento Porque Gohan Ultimate Tiene Ultimate Skill y tal Así que le puede venir muy bien Este equipamiento Así que Totalmente recomendable Pero súper recomendable Farmearse este equipamiento ¿Vale? Y si ponéis un par Mejor ¿Vale? Cuanto más farmeéis Mejor ¿Vale? No tiene más Y luego ya pues Para ir despidiendo amigos Pues bueno La raid ¿Vale? Que se va a acabar Ya Queda literalmente Un día de raid Así que Farmearos Todo lo que podáis De la raid Yo tengo que Jugar un poquito de raid Porque no he jugado mucho De la raid estos días ¿Vale? Tengo que intentar jugarla Solo tengo 15.000 monedas De estas Tendría que haber Farmeado un poquito más De raid la verdad Así que Mira Voy a pillar ya Ya que soy Todos los cristalitos estos Cristalitos pillados Pillamos esto también Marco de galleta Del Dabra ¿Vale? Y Las gomas de borrar ¿No? Que también es Lo más importante ¿No? Las gomitas de borrar Mira Pum 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 Y ya estoy Literalmente Preparado Para farmear Lo que viene siendo El volanza ¿No? O sea El platino este Que han sacado nuevo Así que pues esto es todo Chavales ¿Vale? Esto es todo Esta tarde nos veremos Con dos showcase Y nada más Tíos Nos veremos ya Por aquí En un video Dragon Ball Legends Porta los bien amigos Y hasta dentro De un ratito Adiós